¡Sí! ¡A las tres en punto es genial! ¿Qué ocurre allá arriba? Espero que no sea lo que yo creo que es. Déjame llamarte luego. Esto no puede ser cierto. ¡Soy como un baño ambulante! Debo ducharme lo antes posible. ¡Vamos, toallas! ¡Nos espera una gran limpieza! ¡Terminemos con esto! ¿Por qué no funciona la ducha? ¡Esto no puede estar pasando! ¡Qué mala suerte la mía! ¿Qué es eso? ¿Eva me dejó un montón de agua? ¡Genial! ¿Pero cómo me ducho con ella? ¡Espera un segundo! ¡Sé qué hacer! Para este truco, vierte agua en una bolsa de basura vacía. Saca la bolsa y tira de ella por sus asas. Cuélgala de un gancho en la bañera. Por último, abre un pequeño agujero. ¡Rápido! ¡Ve bajo el agua! ¡Agua fluyendo, damas y caballeros! ¡Rayos! ¡Eso quería! ¡Uh! Los veranos son perfectos para picnics. El clima es perfecto para eso. Bueno, casi. ¡Atrápalo, Sofía! ¡Vuelve! ¡Atrápalo, Sofía! ¡Al fin se detuvo! ¿Lo recuperaste? Corrí por todo el parque. ¡Oh, Dios mío! ¡Quítamelo! ¡Fuera, bicho! ¡Me dejó sarpullido! ¡Ika! Todo lo que tengo es este plátano. ¿Pero puede ayudar? Si bien es mejor buscar ayuda, esta cáscara de plátano servirá por ahora. ¡Guau! ¡Ya se siente mejor! ¡Vaya, eso funcionó muy bien! ¡Eres la mejor, Eva! ¡Está de vuelta! ¡Cuidado! ¡Nada como relajarse en la naturaleza! Creo que descansaré un momento, ¿sí? ¡Vaya, mi estómago! ¡Oh! ¡Me atoré! ¡No debí comer esas papas con chile! ¡Pero no hay baños por aquí! ¡Eso está por cambiar! ¡Arriba! ¡Yo quiero eso! ¡Debo ocuparme de un asunto importante! Cuando estás lejos de la civilización, un poco de creatividad siempre ayuda. Sobre todo para hacer tu propio retrete. Una vez que abras un agujero en tu silla, coloca un asiento de plástico como este. Únelos usando una abrida. Después, dale la vuelta. Ahora instala una bolsa de plástico para... Ah, tú sabes. ¡Asegúrala bien! En solo un momento, tendrás tu propio trono casero. Nada mejor que un ambiente natural cuando el deber llama. Muy bien, Sofía. Tu turno. Cuando te distraes conversando, no siempre ves lo que hay frente a ti. ¡Eso estuvo cerca! ¿Vas tú? ¿Con estas piernas pequeñas? De acuerdo. Puedo hacerlo. Primero debo estirar un poco. Muy bien, Charco. ¡Ya verás! ¡Ah! ¡No! Tan cerca y tan lejos. Genial. Tengo los pies mojados. ¿Por qué pensé que mis piernitas podrían lograrlo? ¡Ah! Si no quieres arriesgar tu calzado, tu mejor opción es hacerlo impermeable. Simplemente frota una vela por la lona. ¿Ves cómo la cera se adhiere? Una vez que termines, utiliza el secador de pelo. Así, la cera formará una capa. ¡Hora de mojar estos bebés! ¡Los charcos ya no son rivales para ellos! ¿Lo ves? ¡No más pies mojados! ¡Tarán! ¡El sol está fuerte hoy! Sí que estoy asándome. Oye, Vic, voy a darme un chapuzón, ¿bien? Te dejaré mis cosas para que las cuides. ¡Gracias! De vuelta a relajarme. ¡Voltea, Vicky! ¡Despierta! ¡Hay un ladrón! ¡Ah! Eso fue grandioso. Me siento mucho mejor. Oye, ¿me devuelves mis cosas? Sí, las metí en mi bolsa. Ah, ¿dónde quedaron? No me digas que perdiste mis llaves y mi teléfono. Para evitar un robo, mejor pon tus cosas en artículos insospechables, como en este dispensador. Saca las toallas húmedas y mete las llaves ahí. Puedes meter dinero y tu teléfono también. Cierre esa genialidad y nadie sabrá lo que hay ahí. ¿Sólo tú? Después de una larga semana, no hay nada mejor que tomar el sol y no hacer nada. ¡Ah! Podría quedarme dormida aquí. Pero algo me dice que Vicky no se relajará por mucho tiempo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Vaya problema con las falsas de goma. Pueden desinflarse. Parece que Vicky está justo a merced del terrible monstruo invisible de agua. ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Hay una fuga de aire! ¿Acaso esto está cubierto de vaselina o qué? Debo... tocar... ¡Tierra! ¿No te cansa no poder subir a la balsa cuando tiene un agujero? Entonces, mira esto. Toma un poco de papel de horno, como este. Una plancha para la ropa. Y claro, la balsa para remendar. Pon el papel encima del orificio de la balsa desinflada. Ahora pon la plancha sobre él y pásala suavemente. Después de un minuto o dos, verifica si el agujero se cerró. ¡Sí! ¡Lo logramos! Muy bien. Intentemos este bronceado otra vez, ¿de acuerdo? Me parece bien. ¡Ah! Aquí vamos. ¡Problema resuelto! Cuando llega el momento de empacar para un viaje, ponerlo todo es una ciencia delicada. Cada cosa tiene un lugar especial. No olvides abrocharlo todo. Y... ¡Hecho! Cierra bien a estos chicos. Y ahora vamos al aeropuerto, cariño. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, casi lo olvido! Este hotel es aún más bonito que en las fotos. ¿Puedes creer que estamos aquí? ¿Qué pasa con mi maleta? ¿Qué es eso? Tengo un poco de miedo de abrirla. ¡Ay, en serio! ¡Mis cosas están cubiertas de jabón y loción! Espera, también empaqué artículos de tocador. Bien, mi maleta podría estar igual. Sí, tengo una explosión de loción. Está bien. Vaya manera de empezar nuestro viaje. Espera, tal vez podamos volver a comenzar. Hace solo unas horas... ¡Funcionó! Nada se ha derramado. Espera un minuto. Quita las lociones y los jabones. Deja tu maleta a un lado por ahora. ¿Ves este jabón? Desenrosca la tapa y coloca una envoltura de plástico en su abertura. Luego vuelve a enroscar la tapa. ¡No habrá explosiones aquí! Haz esto con cualquier cosa que pueda derramarse. ¿No son estos los mejores? ¡Uy, tus trucos para empacar! ¡Rayos! ¡Esa práctica fue intensa! Lástima que no tengo tiempo para una ducha. Será mejor que me mueva. ¡Uh! ¡Tengo que atar a estos! ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde a clase! ¡Tú otro zapato! ¡Esto me va a doler mucho! ¡Esto me va a doler mucho! ¡Eso fue malo! ¡Mi rodilla se llevó la peor parte! ¡Oh! ¡Parece que duele! ¡Mi desodorante! ¿Crees que esto podría ayudar? Si lo paso por la herida, debería funcionar hasta que consiga una bandita. Bastante útil, ¿verdad? Enfermero David al rescate. ¿Hay hielo por aquí? Así que tampoco queda jugo, ¿eh? Pero cuando Adam no mira, los invitados se arriman. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Los bocadillos se volvieron un dominó! ¡Es una catástrofe! ¡No! Y en un segundo, todo se arruinó. ¡Ups! ¡Oh, y ahora qué voy a hacer! ¡Es mi culpa! ¡Yo lo limpio! Pero tal vez no todo esté perdido. Esta amiga verde podría salvar el día. ¿Tienes una sandía? Quítale todo el interior. Y hazle un agujero a un lado. Busca un pico servidor como este. Y mételo en el agujero. No olvides asegurarlo desde adentro. ¡Hora de llenarla! Puedes usar jugo, agua, refresco o lo que quieras. ¡A beber! ¿Alguien tiene sed? ¡Wow! ¿Cómo se te ocurrió? ¡Es perfecta para servir jugo! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Bien pensado, Adam! ¡Bien pensado, Adam! Gracias por ver el video.